Saludos muchachos, vamos allá un ratillo. Uno de los saludos, una de las palabras, de las frases, que se pueden oír en cualquier sitio prácticamente desde hace tiempo, es esas buenas vibras. Esas buenas vibras que quizá, al igual que ocurre con ese saludo, ese vocablo que utilizo, namasté, quizá si no salen de verdad desde el sentimiento verdadero, si esas palabras no las sientes al utilizarlas, quizá te estén haciendo daño dentro de ti mismo. Daros cuenta, por ejemplo, como dice el refrán, que cómo crees ladrón que todos son de tu condición. Bueno, ese vocablo, precisamente esa frase, ese refrán, quizá sea lo que quiere decir esto que os acabo de comentar. Si tú esas buenas vibras que envías, en realidad, simplemente las mandas como envoltorio, sin nada de sentimiento y de significado, quizá estás admitiendo dentro de ti que cada vez que esas buenas vibras, que muchas veces serán verdaderas, te las envían los demás, quizá, bueno, las estés tomando como algo que no te sirve para nada. Cuando en realidad esas vibraciones, esas buenas vibraciones, tanto si las envías como si las recibes, de verdad, te valen para mucho, te valen para ser una cosa u otra, para crear una propia realidad tuya, un bien o un mal, por decirlo de alguna manera. Como os comenté, por ejemplo, el otro día, con el caso de la fruta podrida y ese etileno que se extiende por todos lados, pudriendo las manzanas, quizá con cualquier energía, aunque no la veamos, sucede exactamente lo mismo. Hay muchos experimentos que podemos asociar a todo este tema, desde, bueno, aquellos experimentos con el agua, con las partículas de hielo, de Masaru Emoto, que aunque, bueno, desde muchos lugares han tratado de decir que son falsos, que era una mentira, quizá sea cierto o no, lo que es evidente que a partir de aquel experimento sí que se han llevado a cabo numerosas pruebas que podemos ver, bueno, a diario, en cualquier sitio, y que, en realidad, quizá nos indican que ese experimento llevaba toda la razón. Daros cuenta que podemos ver incluso en cualquier placa metálica, por ahí hay vídeos de miles de formas en los que, según la vibración que le demos a esa placa metálica, si tiene un puñado de sal, un puñado de arena encima, nos va a formar un dibujo u otro exactamente, que era lo que quería exponer Masaru Emoto. El poder de las vibraciones a uno u otro nivel quizá nos organice la realidad en uno u otro sentido. Todo esto lo podemos ver en la vida cotidiana igual. Daros cuenta, por ejemplo, que la sociedad hoy en día, en realidad, está, digamos, guiada por los guías que tenemos hoy en día de la humanidad al enfrentamiento, al odio, al hacerte grupitos que haga ver que el otro es siempre el enemigo. Daros cuenta, por ejemplo, un sitio que debería de ser de fiesta, de amistad, de regocijo, de unión, bueno, con la naturaleza, como es cualquier deporte, en realidad lo han convertido en grandes centros de odio, de enfrentamiento y de miedo. Daros cuenta el miedo, el pánico que sienten muchos seguidores de cualquier deporte. Por ejemplo, daros cuenta un partido de fútbol en un estadio, dos aficiones enfrentadas, jugadores, jueces, o sea, se viven miles de situaciones, pero en realidad, incluso, por ejemplo, de que cuela un gol uno de los equipos, por decirlo de alguna manera, aunque hay, digamos, un exaltamiento de felicidad por una parte, digamos, de los que hay en el estadio, de los aficionados, en realidad, gran parte de ese revulsivo expresa odio hacia el contrario. No le manda buenas vibraciones al contrario, diciéndole, bueno, te das cuenta como te hemos hecho la jugada esta, lo que sea, que sería en realidad lo que debería de ser. Daros cuenta lo fantástico que sería, que, bueno, los aficionados a cualquier deporte, por decirlo de alguna manera, de que se pusiesen a ver cualquier partido, en realidad, viesen de verdad lo que hay, no lo que les manda su grupo. Viesen de verdad lo que sienten, lo que les mandan sus sentidos, no lo que les mandan, digamos, las doctrinas de uno u otro grupo, de uno u otro partido, de uno u otro equipo. Todo esto nos indica que quizá el poder cambiar, el poder de las vibraciones dependa de nosotros mismos. Quizá empezando a emitir lo que nos dicta el corazón, sin ver nunca el malo enfrente, porque quizá, como bien dicen algunos escritos antiguos de algún personaje, ficticio o no ficticio, más real o menos real, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y quizá desde ahí podamos empezar a ver que quizá no todo el mundo que nos hace algo es, bueno, con maldad. Quizá todo el que hay enfrente no desea nuestro mal. Y quizá nosotros podamos hacer exactamente lo mismo. Daros cuenta, por ejemplo, de que estáis en un sitio, por ejemplo, digamos, en un velatorio, en un funeral. Aunque lleves un estado de moral, bueno, digamos, una alegría en tu cuerpo, porque, bueno, la felicidad te embargue por alguna cosa. Y, bueno, tengas que acudir a ese funeral, por ejemplo, porque es de algunos amigos, que ha muerto algún pariente o lo que sea, cualquier historia de esas. O sea, daros cuenta que vais a llegar a ese funeral y aunque llevéis un gran estado de ánimo, simplemente con lo que os encontráis ahí, la gente llorando, la gente apenada, la gente con la cara, bueno, sin dormir toda la noche y tal, o sea, simplemente con eso, aunque nuestro estado de ánimo sea positivo, se va a quedar mucho más bajo, porque no vamos a poder llegar allí, y, bueno, ¿eh?, ¿qué pasa?, de buen rollo, porque, claro, la gente se te va a quedar así mirando. O sea, simplemente con poner ese ejemplo vemos que no lo que sentimos es lo que nos hacen de, digamos, de exponer. Unas veces porque, bueno, la ocasión lo requiere por, como os estoy diciendo, en un funeral, por ejemplo, y otras veces porque, digamos, el enfrentamiento lo requiere. Todo esto es un mundo de posibilidades, ya os digo, como el etileno, puede podrir, pero también da opción, por ejemplo, a una planta a que pueda ser macho o hembra, mirar si puede cambiar una energía invisible la realidad de un ser vivo. Todo es, ya digo, un mundo de posibilidades, un mundo en el que podemos emitir una vibración en la que los demás vean de verdad que lo que exponemos al exterior es lo que de verdad sentimos. Daros cuenta, por ejemplo, hay, bueno, una especie de enfrentamiento, por decirlo de alguna manera. Imaginaros los chicos, la gente que lleva las pintas como yo ahora mismo. Normalmente, en la mayoría de las culturas occidentales, la bondad de lo que debe de ser la presencia de una persona, pues las pintas de Macapete, evidentemente, llaman a que te miren de reojo. Bueno, aquí en mi pueblo y másime en los últimos años con todo esto del canal, pues bueno, a mí la gente, qué creéis que se os diga, como en verdad me afectarán todas las malas vibraciones que percibo. De todas las personas que me cruzo en los alrededores, en realidad, bueno, estaría ya consumido. Gracias, quizá, a saber, digamos, aislarte un poco de las malas vibraciones, quizá empiezas a recibir, bueno, quizá unos más, otros menos, pero todos podemos recibir, aunque sea una pequeña parte de buenas vibraciones. Imaginaros que todos los chavales, que, bueno, mira así la gente un poco de reojo, empezáis a actuar de una forma un poco descarada, emitiendo esas buenas vibras. Imaginaros que esa viejecita que veis a diario con la bolsa, que tal, que cual... Señora, por favor, déjeme que la ayude, que la estoy viendo todos los días, quizá incluso sea reacia, pero de que, no, no, que voy bien, al segundo día se lo pedís otra vez. Y ya la vieja va a decir, joder, tampoco, delante de la gente, que os vean, que no se sienta acosada porque lo queréis hacer por si le hacéis algo, o sea, que lo vea que lo hacéis delante de la gente, que no os escondéis, que lo queréis hacer de buena fe. Y al final, algún día os va a decir, bueno, venga, toma, acércamelas. Incluso algún día que vaya un poco cargada más, va a decir, pues bueno, anda, hoy te va a tocar. De que vea que lo hacéis de buena fe y de que vea que eres tú y es el otro que tiene las mismas pintas, esas mismas vibraciones que antes eran quizá malas de esa persona hacia ese tipo de, digamos, de envoltorios, quizá cambie y sus buenas vibras empiecen a actuar tanto dentro de ella porque perderá miedo como fuera de ella porque recibirá ayuda. Esas personas que, bueno, son señaladas y que quizá no exponen lo que de verdad sienten, quizá son culpables también ellas mismas de lo que la sociedad cree de ellos. Ese aislamiento a muchos niveles en cuanto a las buenas vibras que pueden, digamos, enviar a los demás sea una de las causas de las que los demás no te envíen a ti tampoco buenas vibras. Todo esto es lo que podemos crear entre todos juntos, muchachos. La ciencia nos lo dice, las vibraciones, somos energía. Y la energía como la música es la que actúa sobre nosotros. Os daros cuenta que la música, un mismo instrumento, puede tocar en unas vibraciones u otras. Unas vibraciones que nos pueden poner incluso histéricos. ¡Ah, callaros ya! No sé qué. O unas vibraciones en las que nos puede dejar anodadados. O sea, nosotros elegimos quizá el tipo de vibraciones que construye, como siempre os digo, nuestro cielo o nuestro infierno. Vosotros daros cuenta la diferencia que hay entre que alguien huya de ti, alguien que te mire de reojo, a alguien que se alegre de que te ve. Vosotros daros cuenta entre, bueno, los ejemplos que os pongo de malas vibras, a que lleguéis a un sitio, vayáis a un sitio, vayáis a entrar a un recinto donde, bueno, haya muchas personas que os esperan con ansia, que quieren que lleguéis, que os van a eso, incluso, bueno, a lavar, por decirlo de alguna manera. Cualquier buena vibra que esperéis os va a hacer de eso, de creceros, de ser más grandes en el mismo lugar. La misma persona, si llega a un sitio que todo el mundo lo mira de reojo, bueno, te vienes abajo, te sientes incluso incómodo, aunque nadie te diga nada. Sin embargo, si es todo lo contrario, si donde llegas te esperan, esperan con efusividad, que te unas a lo que están formando entre todos, por decirlo de alguna manera, te sientes parte de ello, te vienes arriba, te creces, eres mucho más grande. Y aquí, bueno, como veis, he hecho aquí una especie de experimento sobre la marcha. En realidad, para mostrarlo y también para ver qué ocurría con una cosa sencilla. Daros cuenta, aquí he puesto feliz, paz, amor, y aquí he puesto desgracia, odio y guerra. Y en un platito con una poca agua he echado, bueno, un chorroncito de aceite. Una cosa curiosa es que aquí, como veis, apenas aparece una gota central y algunas gotitas más, pero todo como uniéndose en felicidad, en paz, en amor. Y aquí, daros cuenta que la misma situación, pero con desgracia, con guerra y con odio, daros cuenta como el mismo agua, el mismo plato, bueno, idénticos de la misma agua y con el mismo aceite, y daros cuenta la cantidad de separación, de grupitos que hay. No sé si sea casualidad, no sé si sea... Porque las vibraciones que mandan incluso unas palabras escritas, digamos, en un objeto, afectan al interior, como el experimento de Masaru Emoto. Y bueno, muchachos, pues esto ha sido un poquillo aquí por mostrar un poquito, a ver qué pasaba. Pero siempre, siempre hay algo que ocurre con unas u otras vibraciones. Muchos de vosotros quizá recordéis a Marvel, una amiga, una vieja amiga del canal, que, bueno, hace un tiempo tuvo que cerrar, por distintos motivos, el canal que tenía. Un canal sobre todos estos temas, sobre todos estos temas de nueva conciencia, de lo que podemos crear desde nosotros mismos, y que es uno también de los principales temas que, bueno, desde el principio empecé a tocar, y aunque, bueno, borré muchos de los vídeos porque su calidad, con lo que los grababa y demás era muy mala, pues, bueno, ya digo, al igual que hizo Marvel y tuvo que dejar el canal por distintos motivos, ahora ha vuelto a subir sus vídeos, a exponer sus, digamos, sus discernimientos sobre lo que se puede crear a uno u otro nivel. Y bueno, me parece que muchos de vosotros, si lo ignoráis, podéis pasaros, bueno, por su canal y, bueno, ver su trabajo, ver sus exposiciones, que me parecen súper interesantes. Y, bueno, muchachos, pues, esto es las buenas vibras, esto es el crear ambientes propicios para que las personas podamos evolucionar de una forma, digamos, acorde a unas buenas vibraciones. Y, bueno, como siempre os digo, muchachos, ya hemos echado un randillo y que somos uno, que soy otro tú. Y, bueno, muchachos, ya hemos aún, muchachos. Gracias.